Bajo las lujas de María Alfonso se inspiró Congregando a sus amigos Un día Dios lo iluminó Congregando a sus amigos Un día Dios lo iluminó Alfonso abogado de profesión Con honestidad llevó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó Descubriendo su talento Formó la congregación Llegando a todo el mundo A los más alejados de hoy Llegando a todo el mundo A los más alejados de hoy Alfonso abogado de profesión Con honestidad llevó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó Obispo Lo nombraron Por su gran dedicación Formando y con su ejemplo A muchos sacerdotes de hoy Formando y con su ejemplo A muchos sacerdotes de hoy Alfonso abogado de profesión Con honestidad llevó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó Alfonso abogado de profesión Con honestidad llevó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó La justicia a los tribunales A donde muchos no les gustó A donde muchos no les gustó Mentir darse 맛있어요 La justicia a los tribunales A donde muchos no le gustó A donde muchos no les gustó A donde muchos no les gustó O hablar de él A dondeocupent